Porter is Rock La oscura personalidad que exponía públicamente Carl Cobain nunca permitió imaginar que formaría parte de una relación de amor tan intensa y vertiginosa como la que vivió con Corny Love Se conocieron en un concierto donde él tocaba y ella lo observaba desde el público Gracias a Dave Roll como nexo emocional entre ambos su relación fue creciendo hasta concretarse en una sencilla boda sobre las paradisíacas playas de Hawái y el posterior nacimiento de su primera y única hija, Frances Cuando la pareja era inquebrantable los fanáticos de Nirvana no aceptaban la relación creían que Corny solo pretendía escalar a la fama abusándose del reconocimiento de su marido El rechazo de los seguidores creció con los rumores de Cobain componiendo para la banda de su esposa A pesar de todo, hasta el día de hoy fue imposible comprobar su participación en las líricas de Hall La muerte tocó la puerta de Kurt de la mano de una escopeta que él mismo disparó En la trágica escena se encontró lo que parecía ser una nota de suicidio dentro de un pequeño jarrón de flores En uno de sus pasajes aparecía escrito Por favor, Corny, sigue adelante Por Frances, por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí Los quiero, los quiero Por la sangre del rock, circulan historias que llegan al corazón Vorterix Rock 103.1 Sobre todo, amor por la música I stopped in a song without any words I got so high, I scrapped till I fled Love myself better than you Know it's wrong, so what should I do The finest day that I've ever had Is when I learned to cry on the band Love myself better than you Know it's wrong, so what should I do Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video